Música en vivo, entretenimientos, con entrevistas y gastronomía. Carina con vos, ya llego a la tarde de BTV, Carina con vos, Carina con vos. A la 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 la, Carina con vos te entrego el corazón, con mucho amor. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin querernos yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he querido tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuje mi cuerpo en cada rincón. Sin que sobre un pedazo de piel, ay ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Ven, castigame con tus deseos más, el vigor lo guardo para ti, ay ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. De la boca me sabe a tu cuerpo, desesperar mis ganas por ti. Ay, por ti corazón, te traigo toda la emoción, Carina con vos. Hasta en sueño he querido tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuje mi cuerpo en cada rincón. Sin que sobre un pedazo de piel, ay ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Ven, castigame con tus deseos más, el vigor lo guardo para ti, ay ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez, en la boca me sabe a tu cuerpo, desesperar mis ganas por ti. Por ti, por ti corazón, la, 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 la. Con mi cariño corazón, este coto y este flego que canto para ti, devórame otra vez, devórame otra vez. Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio, tus momentos de placer, devórame otra vez, devórame, devórame otra vez. Son ansias de amarte, deseos en mi carne que te llaman, ven, 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 devórame. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo de nuevo y me vine a cantar a Karina con voz, para entregarte mi corazón otra vez. Devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez. Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer. Hasta el amanecer, la mañana, el mediodía, a la tarde, vida mía, estamos en Karina con voz, devórame. No, 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 no. Dejame, esto me emociona, estoy emocionada. Hola, ¿cómo anda la barra? Muy bien, bien. Tranqui, tranqui. Yo soy una desprolija, ya mis compañeros me quieren así como soy. Voy, vengo, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo anda? Todo lo anti-televisión hago. No, está bien, está bien, está todo bien. Ay, gracias. Por favor, gracias a vos. Que ahí es mi nombre, el nombre del programa, qué divino. Me encanta la banda. Muchas gracias. ¿Quién fue que me mandó el mensaje, vos? Ahí cuando los escuché, estaban ahí, me mandaron un video, estaban ahí en un bar, en un, no sé qué, en un restaurante. Y la gente estaba tranqui ahí, con la papa frita en la boca, un pedazo de milanesa, y de repente arrancan a cantar los gurises, y la gente ya andaba con la milanesa, ¡Cagué, de vos, grabé otra vez! Levantan todo, ¿eh? ¿Andan tocando por todo el país? Sí, gracias a Dios, sí. Con este espectáculo que hemos denominado De Caché, Tiempo de Salsa, en este formato de De Caché, después de los tiempos de pandemia, mantenemos este cuarteto, y bueno, ha sido el gusto y el agrado de la gente. ¿Siempre salsa? Siempre salsa, sí, es nuestro estilo, viviendo la salsa de ayer, la de hoy y la de siempre. Me encanta, vamos a seguir charlando. Esto recién arranca porque De Caché se queda todo el programa, así que si estás sentadito ahí en tu casa, ¡Levantate! Que hoy es un día de, pero así, de joda, 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 de más que vete. Vete a cumplir 20 años, chiquilines. Estamos esperando el asado. ¿Cuándo es el asado para la barra, Guille? ¿Vos sabés? No, van a avisar. ¡Coqui! ¡Coqui! Vení, vení, Coqui. Vení, Coqui. La gente quiere saber. ¡Febrero, che! Porque es 20 años. Sube la carne. ¿Cómo se festeja en cumpleaños? ¿Después de diciembre? Te querés, asaditos, lo que se pueda, hacemos una chorizada, lo que venga, ¿no? Estamos buscando fechas. Claro, pero va a ver o no vos que sos jefe acá. Lluvia. Y por qué no, lluvia. Yo tengo un bidón de agua para llevar. ¿Vos tomás agua? Chau. Bueno, muy bien. ¿Ustedes vienen al asado? Bueno, yendo. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace vos? El asado, lo hace yo que estamos practicando. ¿Cómo estamos? Bueno, Germán es un querido amigo nuevo en el programa porque hoy es el primer día que viene. Pero yo lo conozco hace muchos años, que yo trabajo organizando eventos, fiestas y demás. Y este señor me ha acompañado en varios eventos, que tiene una barra que se llama... 19 días y 500 noches. ¡Opa! ¡Qué rica! Aparte es medio famoso, que estuvo ahí en Canal 12 y ahora. Se hace rico ahí con los colonos. Con la culpa de Colón. Ahí va, con la culpa es de Colón. Y se está haciendo el linde. Bueno, está. Me engañó. Me engañó. Pues ahí todavía no tenía programa. Entonces se fue primero a otro programa. Ahora no venimos para acá. Pero ahora ya está. Ya está. Ahora es mío. ¿Escucharon? La gente de Colonos. Ahí está. Bueno, un gustazo tenerte el programa. Gracias por invitarnos. Es una barra que hace todas cosas raras. Es como vos en la cocina. Ya estuvimos charlando un poquito, voy a ganar unos elementos, artefactos que van. ¿Qué vas a hacer así? ¿Solo a modo de presentación? Un trago a base de whisky para los amantes del whisky. Ah, muy bien. Es una mezcla, una fusión de lo que la querés ver. Tranquilo. Dale, seguí, seguí. No, por tragos de antes con los de ahora. De antes con los de ahora. Claro, de trancate. Si es por trancarse. Sí, nosotros somos. Tenemos un par de las ruedas. La primera vez que viene yo sí supiero a la vez que yo me tranco. Y de eso se trata. Acá estamos en casa. Y en casa nada es perfecto. Y menos en la mía, ¿verdad? Bueno, contame, Nach, vos qué vas a hacer. Devorame otra vez. Qué temazo ese, ¿eh? Mirá, yo te voy a devorar. Sí. Después que más de esto. Mirá que es este platito. Mirá, vení, vení, acércate acá. Mostrame esto. Mirá que es este nidito de amor de carne. Una locura. Tenemos unos rollitos de carne que van a estar rellenos de queso parmesano, morrón, rúcula. Lo vamos a pintar con un poquito de sabor a esa salsita que te estaba explicando cómo se hacía. Después te la cuento, así la aprendés conmigo. Ah, me encanta, me encanta. Pero nada, sencillito, rápido, baratito. Lo quiero ahí en sus casas que lo reproduzcan todos. Me encanta, me encanta. Y aparte lo que es la presentación. Lo que es la presentación. Bueno, te digo una cosa. Acá a nadie le gusta el whisky, así que bueno, no sé quién lo va a probar. No lo creo, Rick. Estás en cara de lo que me dice. ¿Qué? Bueno, bienvenido, Germán. Ahora vamos para ahí. Y bueno, les voy a presentar, porque seguro no lo conoce, porque nunca hizo televisión, nunca hizo teatro. No tiene un programa de radio hace como 70 años. No, 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 70 no. No vio nacer a mi hija Luana, que yo la tenía a la panza. No, no la vio nacer. Alejandro Camilo fue nosotros, claro. Hola, amiga. Yo recontra de la casa, Ale. Sí, yo tengo el honor de estar en la fundación de BTV, claro, con diapositivos. Ah, claro, tenés razón. Acá todas las mañanas fue hermoso esa experiencia. Una, bueno, qué te voy a decir a vos que no sepas, una experiencia que como todas, siempre está como navegando en aguas de cierta incertidumbre, porque no solo era un programa nuevo, era un canal, una señal nueva. Sí, todo nuevo cuando arranca algo. Y todo aquello. ¿Vos estabas? Claro, yo estaba, eso era señal 1 todavía ahí. Arrancó en señal 1 y pasó a ser BTV. Yo estaba con Sergio Borzi. ¿En Buscadores? No. No, no, en el fútbol. En el fútbol. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? El programa de radio que lo hacíamos por televisión y ahí. De acuerdo, me acuerdo. Que yo cuando entro acá siempre tengo esos recuerdos. De acuerdo, me acuerdo. Acá hay mucha historia. Mucha historia y de muchos comunicadores, por suerte. Bueno, aquí conocí a mi esposa, ¿no? Aquí. ¡Ah, la vos mío! Claro, nos conocimos acá. Que la amo, le mandamos un beso a mi amiga. Es BTV del amor, es BTV del amor acá. Se han formado muchas parejas. ¿Podríamos hacer un informe? ¿Meterles algo que contar? ¿Eh? ¿Yo? Sí, sí. ¿De qué? De lo que estás hablando. Bueno, si te incomodés, si querés que saque el cambio de tema. No sé. No, no vio, no. No. No, no. ¿Novia? Estamos desconstruidos. Todos estamos desconstruidos. No, no, nada, nada, nada. No, me estaba haciendo memoria por la duda. Pero no. Faltar la botija. No, no, no. No, no, no. Escuché una cosa, Ale. Bueno, bienvenido. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó ahí? Dijiste al pasar algo que a mí me encanta porque es verdad que se dieron las circunstancias de tal modo porque estábamos haciendo teatro juntos y en ese contexto nació tu niña y excepto tu mamá, nosotros. Lola y yo fuimos los primeros en llegar. Es verdad. No significa en sí mismo... No, significa un montón. Bueno, está. Lo lindo que vivimos juntos en este año. Y llegamos y, bueno, tuvimos el honor, la alegría de conocer a tu devota, casi los primeros, ¿no? Sí, es verdad. Del universo y eso nos llena de alegría. Siempre lo recordamos con Lola eso. Cuando nació Luganita, sí. Sí, un tipo, bueno, Lola, sí, Lorena Bomio y él muy generosos en el teatro para una persona como yo que, bueno, empecé haciendo teatro sin haber estudiado, un poco con esto que a veces ponen a las figuras de los medios a trabajar y con la humildad, ¿no? Pero con vos en particular hicimos dos comedias, ¿acordate? Claro, una primero nosotros que hacíamos de novios y la otra con Lore. No, Lorena estuvo en las dos. Ah, sí, en las dos estuvo Lorena. El que no estuvo en las dos fue Aspar. Gaspar, Gaspar estuvo en la segunda. Bien, bien. Bueno, pero hablando de teatro, se viene décima temporada. Sí, se vino. Se viene, no, se vino. Toc, toc. Estamos muy felices. A ver, yo sé que cuando uno va a los medios de comunicación, cuando va a presentar y en, como se dice en la jerga, vender un producto artístico, en general transita por lugares comunes. Sí, claro. Lo que vivimos el miércoles y el jueves pasado es como, mirá, ya que hablábamos de los gurises, es como cuando, viste que tenés, acordate, madre primeriza que fuiste. Y entonces la nena hizo, un día hizo algo que dijiste, ah, qué divino. Bueno, y al otro día la volviste a ver y otra vez te sorprendió y renovaste el amor y lo multiplicaste. Y al tercer día renovaste el amor y lo multiplicaste. Y cada día pasó a ser una suma que se multiplicaba de asombro y de amor a la vez. ¿No es cierto? Totalmente. Bueno, con Tok Tok es como un hijo, nos pasa eso. Es increíble como año a año, temporada a temporada, nos sorprende, nos emociona, nos une, nos genera vínculo amoroso, estético, artístico con la obra, con nosotros y con la gente. Y con el público te iba a decir. Con el público. Esta obra es algo increíble, estábamos hablando con Ale, que algunos de los que vivimos del ambiente artístico, ni que hablar los actores, de verdad, no, pero que antes era impensado hace años que una obra de teatro en Uruguay, Uruguaya, porque eso vale la pena aclararlo, porque de repente a veces vienen de otros países y sí, pero una obra de teatro Uruguaya fuera miércoles y jueves, era impensado. Y impensado, ¿no? ¿Quién va a ir, ya va poco la gente al teatro cuando es obra Uruguaya, quién va a ir un miércoles, jueves, invierno? ¿El invierno? Tal cual. No, nadie. Tal cual, tal cual. Y sin embargo, esta obra revolucionó todo y puso como en el tapete decir, se puede, che, los días de semana una obra uruguaya. Sí, sí, miércoles. Y bueno, de hecho... Y se llena. Y bueno, hemos tenido el regocijo, el apoyo, la bendición del público que año tras año, temporada a temporada, con la excepción de los años de pandemia, bueno, nos ha colocado en un lugar que nos genera más que privilegio, a esta altura nos genera responsabilidad. Pará, y están en el Teatro Alianza. Esta es una novedad. Ahí está, sí. De esta reposición, estamos por primera vez en el Teatro Alianza, bueno, en la Sala China Zorrilla, con todo lo que eso significa. Tranquilo. Una sala preciosa, tengo el honor de haber actuado allí en más de una oportunidad. Mirá vos, la última vez... Sí, mi hijo, ¿cuántas horas tenés arriba vos? ¿En cuál no actuaste, Ale? Pero fíjate vos, mirá, estaba recordándolo, que la última vez que actué allí, en esa sala, porque el Teatro Alianza ha actuado muchas otras, hicimos extraña pareja, bueno, años atrás, Más Tijeras Fatales, con dirección de Omar Varela, divino, inmortal por siempre, nuestro querido director. Después hice Mediazuela y Taco, de Fernando Schmitz, con Laurita Sánchez, también dirigido por Omar Varela, para Los Chiquilines, en unas vacaciones. Y hace pocos, relativos pocos años, hicimos Extraña Pareja, dirigido por Álvaro Uchaín, pero además protagonizado, entre otros, por Nacho Cardoso, que es el director de Tok Tok, ¿verdad? Claro, sí, 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 sí. Bueno, así que esos círculos maravillosos que se cierran. Y están miércoles y jueves, entonces. A las 9 de la noche, sí. 9 de la noche y las entradas en Ticantel. Ticantel y la propia boletería del teatro. Sí, pero no llegues al teatro, sacada, porque siempre se botan antes. En una buena, la tiro. Además, resulta mucho más cómodo, porque ahí elegís la ubicación, no tenés que subir las escaleras para retirarlas en la boletería, es allí, en la propia sala de derecho, que les recuerdo a todos, es el Teatro Alianza, de la emblemática Alianza de Uruguay-Estados Unidos, donde medio país aprendió inglés. ¿Ok, baby? ¿Ok, baby? Menos yo, ponele. Y que... Y yo tampoco. Ay, lo amo. Y que está, como todo el mundo sabe, en Paraguay, entre Soriano y Canelones. ¿Y quiénes están? ¿Los mismos de siempre? Bueno, esa es una cosa muy interesante también, porque en 10 temporadas, a la postre 12 años atrás, en un elenco de 7 integrantes, es sensato suponer que ha habido muchas variaciones. Y sin embargo, no las hemos tenido tanto. Empiezo por el plantel de las chicas, que ha sufrido variantes, pero no tanto. Tenemos a Elena Brancati, a Vicky Ramos, Virginia Ramos, Alejandra Escaso, e Eunice Castro. ¿Verdad? Sí. Todas muy altas. No, no, al lado tuyo. Muy altas. Pero hemos visto el tipo alto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, y los varones, desde el arranque, somos los mismos. Dijera Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. El Bananita González, Darío Sellanes y un servidor. Ay, qué lindo, qué bueno. No sabés cómo la pasamos, cómo nos divertimos. Grupete, me imagino esa previa. Un día voy a ir a la previa a tomar una grapita miel. Tienes que ir. Ah, una grapita miel de la previa. Pero pará, yo sé que otra vez es un lugar común. ¿No sabés? Me decía alguien, ah, bueno, cuando se enteró que reestrenábamos, decía, che, pero ustedes, tal, hacen de taquitos, todo bien. No. No. Te morís de los nervios. Te morís, que se entienda bien, ¿eh? De la angustia creativa, del momento, de la incertidumbre. Ah, claro, sí, que vuelva a rendir todo. Porque el teatro es un arte. Bueno, los chiquilines de la música que recién veíamos lo saben bien. El teatro es un arte en vivo. Se produce ahí. Nosotros los actores, es verdad, tenemos un ego ahí que necesitamos del abrazo a distancia, llamado aplauso, para que te llene el alma. Somos muy indefensos, somos muy frágiles, necesitamos mucho del otro. Pero, a decir verdad, también el artista es generoso porque se expone, se desnuda ante la gente, e igual que el equilibrista camina sobre la soga sin red abajo, ¿verdad? Ay, me encanta cómo habla, es un poeta este hombre. No, 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 pero creemos que es así. Entonces, es una mezcla, es como una pulseada constante de decir, qué divino esto que hago. Y también, qué diablos hago yo acá en este lugar, ¿verdad? Bueno, en lugar de estar mirando BTV a Karina, en el living de casa. Vamos arriba. ¿Se puede las dos cosas? Se puede todo, claro que sí. Muchas gracias por haber venido. Beso grande para toda la barra y una alegría que una obra uruguaya este 10 años en cartelera solo se interrumpió ahí en la pandemia. Así que, felicitaciones, beso grande. Bueno, vas a ir, ¿no? Sí, obvio. Yo fui a verlos una vez, casi me demoré la pieza. Sí, bueno, pero... Sí, ¿cuánto vas a ir a ir a ver? Chao, cuídate. Bueno, amigo, besos a Lora y a toda la barra, gracias. Mi familia te quiere mucho. Y nosotros a ustedes. Bueno, muy bien. Y hablando de querer, yo la quiero a ella. A ella y a todas las rockolas que tiene Mundo Rockola. Miren lo que es. Esta, ¿viste que la cambiaron, no? Sabían, antes había otra. Bueno, vos vas, cuando llamás a Mundo Rockola, hablás con Marcelo o entrás al Instagram y vas a ver toda la cantidad de rockolas que tiene con cientos y cientos y te diría miles de temas para todos los gustos. Podés llamar al 099-476-417 o si no en el Instagram y en el Facebook. Lo encontrás por Mundo Rockola. Ahora sí, señoras y señores, nos vamos a ir a la tanda, pero en segundito nada más se viene que ya lo veo por ahí. Santi Urrutia, que está aquí con los otros. Menos mal que viniste, Santi. Pensé que capaz que te quedabas dormido por ahí. ¡Ah, por favor! Enseguida volvemos con mucho más carina con vos y con un campeón. El querido Santi Urrutia, aquí en los estudios de Beto y Chabuelos. Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes tus damas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí nos regálame tu amor.